Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 9 de agosto recordemos a Sor Teresa Benedicta de la Cruz Conocida en el calendario católico como Santa Edi Estein La última de 11 hermanos nació en Breslaut el 12 de octubre de 1891 La familia festejaba el Yom Kippur, la mayor fiesta hebrea, el día de la expiación Esto hizo más que ninguna otra cosa que su madre tuviera una especial predilección Por la hija más pequeña Obtuvo la revalida en 1911 y comenzó a estudiar Germanística e Historia en la Universidad de Breslaut Más para tener una base de sustento en su futuro que por auténtica pasión Su verdadero interés era la filosofía Le interesaban también los problemas de mujer Dentro de formar parte de la organización Asociación Rusiana para el Decreto Femenino al Voto La estudiante Edi Estein se fue a Cotinga Para asistir a las clases universitarias de Edmund Husserl De quien llegó a ser discípula y asistente Consiguiendo con él el doctorado Por aquellos tiempos Edmund Husserl Fascinaba al público con un nuevo concepto de verdad El mundo percibido no solamente existía de forma kantiana como percepción subjetiva Sus discípulos entendían su filosofía como un viraje hacia lo concreto Nos interesa conocer que el 14 de octubre de 1933 Edi Estein entró en el monasterio de las Carmelitas de Colonia Tuvo lugar la ceremonia de hábito El archiabat de Bebrón celebró la misa Desde aquel momento Edi Estein llevará el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz El 9 de noviembre de 1934 Se puso de manifiesto ante el mundo el odio que tenían los nazis por los judíos Comienzan a arder las sinagogas Se siembra el terror entre la gente judía La madre superiora de las Carmelitas de Colonia Hace todo lo posible para llevar al extranjero a Sor Teresa Benedicta de la Cruz La noche de fin de año de 1938 Cruza la frontera de los Países Bajos Y la llevan al monasterio Carmelita de Elche Allí redacta su testamento el 9 de junio de 1939 Junto con otros muchos judíos convertidos al cristianismo Fueron llevados al campo de concentración Con su beatificación en Colonia el 1 de mayo de 1987 La iglesia rindió honores Por decirlo con palabras del santo pontífice San Juan Pablo II Una hija de Israel que durante la persecución de los nazis ha permanecido como católica Unida con fe y amor al Señor crucificado Nos inclinamos profundamente ante el testimonio de la vida y muerte de Eddie Stey Hija extraordinaria de Israel e hija al mismo tiempo del Carmelo Sor Teresa Benedicta de la Cruz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!